¡Suscríbete al canal! ¡Mexico! 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 ¡Muchas gracias! ¡México! 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 ¡Tranquilo! ¡México! 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 ¡Fíltalo, fíltalo, fíltalo! ¡Echolete! ¡Fíltalo, fíltalo, fíltalo, fíltalo! ¡Fíltalo, fíltalo, fíltalo! Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Muy bien, venga, venga, venga. 6-5, 6-5. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, Andrés, vamos! ¡Venga, venga, al lado! ¡Venga, muy fuerte, venga! ¡Venga, más fuerte! ¡México! ¡México! ¡Venga, más fuerte! ¡Venga, más fuerte! ¡Vamos, Andrésito! ¡Vamos! ¡Eso es la tres! ¡Vamos, Andrésito! ¡Venga, más fuerte! ¡Con la estampa! ¡Vamos, Andrésito! ¡Venga, ahí! ¡Es eso, güey! ¡Vamos! ¡Vamos, Andrésito! ¡Venga, Andrésito! ¡Eso, espera! ¡Venga, Andrésito! ¡Venga, andrésito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! 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 ¡Tengo de igual si me subo la pierna! ¡Igual Andrés! ¡Si te subes la pierna, a la pierna! ¡México! 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 ¡Gracias! ¡Ya vas, entra las montas! ¡Tres! ¡Ya vas, entra! ¡México! 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 ¡Eh! 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 ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¡Qué chingada madre! ¡Que a darle pegue, cabrón! ¡Se voltea el marica! ¡Qué hago! ¡México! 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 ¡Laporra te saluda, turco! ¡México! ¡Vamos Andrés! ¡Vamos Andrés! ¡Vamos Andrés! ¡Vamos Andrés! ¡Venga Andrésito! ¡México! ¡Cuidado con su pichagi! ¡¡Bien! ¡México! ¡Muy bien, gente! ¡Muy bien! ¡Muy bien, gente! ¡Muy bien, gente! ¡Muy bien! ¡Muy bien, gente! 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 ¡Muy bien, gente ¡Suscríbete al canal! ¡La porra te saluda!